¡Suscríbete al canal! Como tienen espectros y lógicamente tendremos que terminar con ellos para que no resuciten, pero también van a tener supers y van a tener habilidades, y sus granadas no serán como las de un acólito normal, y hay muchas cosas muy interesantes por las que vamos a pasar hoy, no solo sobre eso, sino también sobre las futuras incursiones y el retorno, bueno, posible retorno, de las armaduras de la de triunfo, las brillantes, las buenas, las guapas, en plan aquellas que deberían hacerle pensar a Bungitio, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me tomo demasiado en serio estas intros, vamos allá con la info. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore, así que es el que más os puedo recomendar y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción. Primero, vamos a pasar por esta entrevista de Polygon a Bungie, en la que se centran principalmente en la amenaza que representarán los nuevos Guardianes Colmena, y también las supers, granadas y habilidades que son capaces de usar. Y luego, por otra parte, tenemos este otro artículo también de Polygon, entrevistando a Bungie, en el que se centran en las incursiones, las mazmorras, la forma en la que rotarán, y bueno, de hecho ya sabíamos bastante de ello, ¿vale? Resumiremos lo importante, pero un detalle importante de hecho es que regresarán muy posiblemente las armaduras con brillos, que es lo que queremos todos desde Era de Triunfo. En fin, comencemos con ello. Como siempre, lo tendréis linkeado abajo en la descripción si queréis checarlo al completo, pero comenzando con la entrevista de Polygon a Bungie respecto a los Guardianes Colmena. A estos los describieron, vale, un combate contra ellos, mejor dicho, lo describieron como si se tratase de enfrentarse a un espejo, o sea, refiriéndose a que será como luchar contra otro guardián. Así que pues eso, id practicando ahí en el PvP. Bien, y prepárate, porque como muchos esperábamos y hemos visto, los Guardianes Colmena pueden resucitar, pero ¿qué es lo que nos vuelve tan OP a los Guardianes? Y no me refiero a una mejor Silla Gamer, sino a las Supers, mis panas, o sea, también tienen Supers. Oye, las vimos rápidamente durante el tráiler CGI, y es posible que durante alguna de las habilidades que mostraron en la presentación, en el tráiler gameplay, aunque de eso no estoy seguro. Pero el poder de una de sus Supers probablemente no lo notemos hasta que nos toque enfrentarnos a uno de ellos, puede que más. Ahora, en cuanto a la frecuencia en la que aparecerán estos jefes, en otra ocasión la compararon con la frecuencia en la que vemos jefes mayores. Vale, son enemigos que representan un mayor desafío, así que no los veremos por todas partes y ahí en escuadra esperando hacernos un combo entre todos. Aunque aún no queda clara la frecuencia con la que nos encontraremos con estos enemigos todavía, es de esperar algo similar a la frecuencia con la que vemos campeones en ocasos. Cuanto más difíciles, pues más campeones, y en este caso quizás Guardianes Colmena. Igual también hay que tener en cuenta que es probable que se encuentren en todo tipo de actividades, y puede que en patrulla de hecho, salvo en PvP. Vale, pero, hey, eso me hizo pensar que, ¿y si llega un nuevo Gambito o alguna nueva vaina PvVP con Guardianes Colmena? O sea, tienen que aprovecharlo en mi opinión, ¿vale? Gambito, la verdad se animaría bastante con Guardianes Colmena. En fin, creo que estaría genial. Y se ve posible, ¿vale? Pero eso ya como os digo son palabras mías, habrá que esperar a ver. Y como no, os mantendré informados. Ahora, continuando con la entrevista. Nos dijeron que quieren que sintamos como si estuviéramos enfrentándonos a algo que ya conocemos. Y nos dijeron que el campo de juego ha sido nivelado en montones de interesantes formas. Durante el trailer CGI, esta escena en particular, vimos como uno de ellos saca un escudo centinela, otro aparece con lo que parece ser un invocatormentas y el cazador colmena podría estar usando la solar de los cuchillos. Ya que parece que no tiene pistola dorada en la mano. De cualquier modo, dudo que sea lo único que puedan usar. ¿Vale? Como veis, las supers son relativamente similares a las nuestras. Es decir, parece un invocatormentas, centina y demás. Así que es posible que veamos alguna de las otras que hemos visto. Lógicamente, habrá varios tipos de Guardianes Colmena, ¿vale? Como mínimo parece que tendremos unos asociados a Titanes, otros a Cazadores y otros a Hechiceros. Aunque es posible que cuando nos los encontremos, los describan de otro modo, ¿vale? Tengan otros nombres. Continuar con la entrevista y dice... Cuando pensamos en un Guardian Colmena derrotado, puedes ver esos cambios en la forma en la que vas a jugar. Teniendo en cuenta que ahí está su espectro orbitando cerca suyo y bueno... Básicamente nosotros tenemos un temporizador para poder resucitar en PV. Y sabemos que el nuestro, por ejemplo, es de 30 segundos. Pero, ¿cuánto tardará en revivir ese Guardian Colmena? Puede que estén spameando el botón de resucitar como cualquiera de nosotros, nos dice. Así que, lógicamente, lo mejor será terminar con su espectro cuanto antes. Incluso aunque haya otras amenazas atacándonos en ese momento. O sea, muy posiblemente se convierta en una de nuestras prioridades durante el campo de batalla, nos dijeron. Como visteis, en varias ocasiones hay una nueva animación para destruir espectros y no mencionan nada al respecto. ¿Vale? Pero, ¿quién sabe si hay otro tipo de animaciones? Igual que las ejecuciones. De hecho, parece un sistema similar. O otro tipo de formas de destruir los espectros Colmena. Quizás incluso los modificadores tengan algo que ver con eso. Pero, solo por lanzar ideas, ¿vale? Ya veremos y como no, os mantendré informados. Por lo general, parece que eso serán ejecuciones, la forma en la que destruimos espectros. Parece que tenemos que acercarnos y destruirlos de ese modo. Pero, dijeron que hay ciertas ocasiones, o sea, perdón, ciertas cosas que quieren que experimentemos por nosotros mismos. ¿Vale? Hay cosas como el tiempo que tardarán en resucitar. La forma en la que destruiremos los espectros sin más que quieren que descubramos por nosotros mismos. También compararon estos nuevos Guardianes Colmena con Invasores, ¿vale? En Gambito. O Guardianes en PvP. Describió como una de sus granadas solares, por ejemplo, tiene la capacidad de seguimiento, de traqueo. Y puede, por ejemplo, traquearnos tras una esquina. Y, resumiendo, nos pondrán las cosas más difíciles. Definitivamente no va a ser como enfrentarse a un campeón o a nada que hayamos visto antes. Bueno, si lo comparamos con Guardianes, sí. También destacaron, mientras hablaban de la Aguja, el nuevo arquetipo de arma que mencionamos al detalle el otro día. Pues que este nuevo tipo de arma, la Aguja, nos será de gran ayuda para enfrentarnos a los Guardianes Colmena. Ya que además de hacer combos de ataques cuerpo a cuerpo, además de poder disparar con ella, también podemos generar un escudo con el que cubrirnos. Y eso, lógicamente, nos ayudará cuando tengamos que exponernos para terminar con uno de esos espectros en mitad del campo de batalla. Entre otras cosas. Más que nada, Bungie quiere que les tengamos miedo a estos Guardianes Colmena. Igual que los Grunts de Halo entran en pánico cuando ver a Master Chief cargarse a su élite. Nos dijo. Es una comparación interesante. Muchos enemigos en Destiny han temido a los Guardianes y ahora nosotros también tendremos que enfrentarnos a los nuevos Guardianes Colmena. Como dato, he pensado que algo de esperar es que en cuanto a la reaparición de estos Guardianes sea más rápida, o bueno, sea mucho más difícil enfrentarse a estos Guardianes Colmena cuando las dificultades sean mayores. Incluso la campaña contará con una dificultad leyenda, lo cual son muy buenas noticias. La verdad, o sea, suena genial. Veremos si hay algún tipo de rejugabilidad en esa campaña de cualquier modo. Es genial que podamos jugar con mayores dificultades. Y pues eso, probablemente eso impacte y cambie la forma en la que actúan estos Guardianes Colmena, el tiempo de reaparición y demás. Ahora, pasando a otra entrevista de Polygon con Bungie, esta vez sobre incursiones, mazmorras y año 5, nos mencionan temas por los que ya pasamos en la entrevista de PC Gamer, como que las incursiones y mazmorras entrarán en rotación para destacarlas periódicamente y darles más motivos a los jugadores para jugarlas, además de traer de vuelta incursiones del depósito. También mencionaron en aquella otra entrevista que habrá al menos una mazmorra incursión cada tres meses. Sabemos que habrán dos, y de hecho creo que tres mazmorras si contamos la del pack del 30 aniversario junto con la nueva incursión de la reina bruja, así que son cuatro, pero la del pack del 30 aniversario creo que no llega a entrar en año 5, ¿vale? Así que sí, en año 5 creo que solo hay dos por ahora, más la incursión de cualquier modo es montón, ¿vale? Y es de esperar pues eso, una incursión de mazmorra cada tres meses. También, a través de la entrevista de PC Gamer a Bungie, nos dijeron que iban a traer de vuelta una de las dos grandes incursiones. Y por lo que dieron a entender, la pequeña, fin de crota, no parece que vaya a regresar como incursión en el futuro. En cualquier caso lo haría como mazmorra o similar, al menos eso es lo que nos dieron a entender. Había quedado descartada, más o menos, como lo dijeron, pero bueno, eso no significa que regrese de otro modo, como una mazmorra, por ejemplo, ¿no? De cualquier modo, eso significa que regresará o la furia de las máquinas o caída del rey, la incursión de Oryx. Ese día, el de la entrevista a Bungie llevaba una camiseta del rey de los poseídos, o sea, uno de los de Bungie, perdón, Truman, si no recuerdo mal, y es por eso que se cree que puede ser la incursión de caída del rey, la de Oryx. Pero, por otra parte, también vimos assets SIVA en la pantalla de los desarrolladores, y bueno, mira, podría ser cualquiera de las dos y eso ya es genial, ¿vale? Os mantendré informados en cuanto se confirme. Sin embargo, en esta entrevista también nos revelan, y esto es muy importante, que es posible, ¿vale? No nos lo confirma, ¿vale? Pero dice que es posible que regresen las armaduras con brillos como las de Era de Triunfo, que fueron las mejores armaduras que hemos visto hasta ahora. Para muchos, para la mayoría, ¿para todos? Diría que sí. En fin, eran de las mejores, estaréis viendo algunas de fondo en pantalla, y de nuevo, no confirma que vaya a regresar, pero que las tengan en cuenta, tío, eso está genial, porque es en plan, solo mirar eso es en plan, hasta Bungie tiene que darse cuenta de que, ¿sabes? Han perdido el toque. Hay muchas armaduras que están guays en Destiny 1, perdón, en 2, pero no se comparan a esas, esas eran realmente especiales. Así que, pues eso, es posible que regresen. Luego, los de Polygon destacaron un par de temas interesantes. Como que el Cosmodromo ya está en Destiny, y combinado con la nieve de furia de las máquinas, lo ven posible que se trate de la furia de las máquinas. A eso tengo que añadir que Bungie realmente estuvo trabajando en expandir el Cosmodromo más que lo que tenemos actualmente, así que es posible que ya tuvieran parte de aquello hecho, en cierto modo. De cualquier modo, por otra parte, también destacan cómo llevaban la camiseta del Rey de los Poseídos y la cuenta de Joe Blackburn, director de Destiny 2, en Twitter, se llama Joe Groth. Y es muy posiblemente una referencia a Gol Groth, uno de los jefes de caída del Rey. Y con la relación de Oryx con su hermana Sabathun, que es de la producción espada, se ve posible. ¿Quién sabe? La verdad, como os he dicho, cualquiera de las dos me parece genial que regresen. Si pudiera elegir, la verdad que no sabría elegir, cuesta elegir entre traer de vuelta a la siva de Destiny 2 o al pinche Oryx. Digo, voy a decir la de Oryx por si de casual regresa con toque de maldad o algo así, por decidirme, pero decidme vosotros cuál incursión preferéis que regrese antes, furia de las máquinas o caída del Rey. En fin, eso es de lo más interesante que nos mencionan en estas entrevistas, de lo más revelador. Otros temas los hemos mencionado recientemente porque han habido más de 6 o 7 entrevistas en las últimas semanas. Las he cubierto todas aquí en vídeos. Ya sabéis que YouTube va fatal y no comparte los pinches vídeos en muchas ocasiones. Así que si os habéis perdido cualquiera, os recomiendo checarlas porque han habido un montón de importantes revelaciones a lo largo de estas entrevistas con Polygon, PC Gamer y ahora no recuerdo quién más. Pero, ¡hey! Bendiciones, has llegado hasta el final del vídeo. ¿Qué te parece? ¿Un crack? Suscríbete si no lo estás. Dile a tu madre que la quieres. Pasa un buen día. Obligado. ¿Vale? Os deciros, no es opcional. Y no hay devoluciones. Bendiciones. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. Dile a tu madre. Dile a tu madre. Gracias por ver el video.